Para proteger a la población de riesgos sanitarios por consumo de productos de pesca o el contacto con agua de alberca en centros recreativos, la Secretaría de Salud de Guanajuato continúa con el operativo Cuaresma 2022 en los 46 municipios del estado. Hasta el momento, se han realizado 1.051 visitas de verificación sanitaria en las que se encontró que un 91% de los comercios tienen buenas prácticas de higiene y sanidad. También se obtuvieron 392 muestras de productos de pesca, agua y hielo, de las cuales 23 son fuera de especificación y se han verificado más de 127 toneladas de pescado y 165 toneladas de marisco. Se giraron cinco suspensiones de servicios a la comercialización de pescado mojarra en tres locales de Salamanca, Yuriria y Cueramaro. Y como parte del fomento sanitario, se han realizado 34 pláticas a productores de pescados, mariscos, alimentos preparados, agua y hielo con 1.334 asistentes. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, explicó que estas acciones se realizan con la participación de las ocho jurisdicciones sanitarias y la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios hasta el 21 de abril, y aclaró que esta última puede aplicar medidas de seguridad para proteger la salud de la población. Sin embargo, se otorgan plazos a los particulares para que cumplan con lo establecido y una vez que se corrobora que sus productos no representan un riesgo para la salud, se levanta la medida de seguridad. TV4 Noticias